En muchas ocasiones uno puede perder el DPI, y le pregunto a usted, amigo televidente, ¿ha perdido usted en alguna ocasión su DPI? ¿Se lo han robado? ¿Qué ha hecho? ¿Ha puesto usted alguna denuncia en el Ministerio Público? Quiero presentarles el caso de un hombre. Él extravió su documento de identificación. Tiempo después, Cebo, tremenda sorpresa. Jamás imaginó que habían utilizado todos sus datos personales, compraron una serie de artículos y productos, una suma de más de 30 mil quetzales. Ahora le está envuelto en deudas y muchas preocupaciones. Aquí tenemos el reporte. Este hombre ha tenido tan mala suerte que en tres ocasiones lo asaltaron, y en otras dos extravió sus documentos. Meses después se enteró que tiene una deuda aproximada de 30 mil quetzales, porque la persona que tiene su DPI lo está utilizando para adquirir servicios y productos de forma ilegal. A raíz de esto, en el año 2019, yo comencé a tener problemas crediticios. ¿Cómo me di cuenta al querer optar por un crédito? Me aparecieron deudas cargadas a mi nombre, que suman alrededor de 30 mil quetzales. Y ahí sí que, a consecuencia de esto, tengo las puertas cerradas en casi todas las entidades financieras, y actualmente me quieren embargar mi salario. Afortunadamente, cuando fue asaltado y extravió los documentos, lo denunció de inmediato. El problema es que no evitó que fueran utilizados por terceros, y debe investigarse el caso para darle solución, a pesar de la denuncia. Sí, yo sí puse cada una de las denuncias, ¿verdad? Las veces que me asaltaron y las ocasiones en que yo perdí mis documentos. ¿De qué forma le ayudó esto? Me ayudó muchísimo en el respaldo en estos momentos de los trámites que estoy haciendo, para demostrar que yo no solicité ningún tipo de préstamos, créditos, y que actualmente me están cobrando. Ese es el respaldo de que yo perdí mis documentos, ¿verdad? Y ahí están. En ese sentido me ha ayudado mucho, porque sin eso, creo que todos los créditos y las deudas que me aparecen a mi nombre ya me las hubieran cobrado por medio de un embargo judicial, ¿verdad? Aunque sea difícil de creer, este caso no es el único, no es un caso aislado. Esto se repite constantemente, licenciado. ¿Hay cadenas de estafadores dedicados directamente a cometer este tipo de delito? Creo que lo que los guatemaltecos tenemos que entender, primero es, primer consejo, saquen fotocopias siempre y tengan una fotocopia de su DPI, de su licencia de conducir, de su pasaporte, de sus escrituras de propiedad guardadas en algún lugar muy especial en su casa. Porque cuando uno pierde un documento, puede tener el respaldo de una fotocopia para poner las denuncias respectivas y saber exactamente cuál es su número de DPI, cuál es su número de pasaporte, cuál es su número de seguro social, cuál es la fotocopia de su escritura, de sus propiedades. Porque el robo de identidad es una constante en el mundo y en Guatemala ya empezó con mayor fuerza. Y está directamente relacionada, primero, con los descuidos que nosotros tenemos normalmente. Y es que efectivamente, por ejemplo, yo he visto que por teléfono les piden el número de DPI y ustedes lo dan. Y solamente que sea una entidad bancaria, pero que ustedes estén seguros de que es una entidad financiera, que es una entidad bancaria, que es una entidad que efectivamente con la que ustedes tienen algún tipo de relación, trasladen su información. Porque de otra manera, se corren el riesgo de que efectivamente les estén robando en el futuro su identidad. Eso es la primera. La segunda es cuando uno pierde un documento, que efectivamente, y no pone la denuncia respectiva. Si ustedes pierden cualquier documento, de manera inmediata pongan su denuncia respectiva en el Ministerio Público. Esto les ampara a la hora de que efectivamente utilicen de mala manera sus documentos. Y la tercera, que es otra de las constantes que yo veo, es la clonación de los documentos, que es distinta. Eso, hay aparatos especiales y normalmente cuando uno entrega una tarjeta de crédito, tiene que ser muy cuidadoso, porque la pueden clonar en fracción de segundos. En fracción de segundos. Por lo tanto, sean muy cuidadosos, porque el robo de la identidad produce graves problemas. No solo, por ejemplo, en el tema de estafas, fraudes, suplantación de seguros, etcétera, sino también pueden utilizarla para sacar otros documentos en el extranjero. Por ejemplo, pasaportes. Y que pueden ser utilizados por organizaciones criminales o por terroristas. Ha sucedido. Por lo tanto, cuiden mucho sus documentos. Son muy importantes mantenerlos muy cuidados. Y recordemos que todas estas estructuras venden identidades para migrantes de distintas partes del planeta, no solamente que van a Estados Unidos. Tenemos muchos mensajes, 5191, 77, 82. Señores, muy buenos días en referencia a los robos del DPI. Esto resulta bien fácil para los ladrones, ya que casi todos los guatemaltecos cargamos en nuestra billetera el DPI por cualquier trámite o por costumbre. ¿Qué se puede hacer en este caso? Gracias. Vea, yo creo que lo que hay que hacer es cargar el DPI en otra bolsa. Normalmente, si ustedes me preguntan a mí dónde tengo mi DPI, igual que ustedes, en la cartera. Igual que ustedes, en la cartera. Pero lo importante es no tenerlo en la cartera, que normalmente sabemos que la vamos a perder a la hora que haya un problema de robo o un problema de un asalto en un bus o un problema de que a uno se le caiga la billetera, etcétera. Hay que cargarla en otro tipo de, en otra bolsa, muy bien cuidado para evitar el deterioro. Pero el DPI es fundamental cuidarlo muchísimo, porque ese es el documento que utiliza la gran mayoría de gente para el robo de identidad. Y con eso, ustedes tienen acceso absolutamente a todo, a todo. Así como se lo estoy diciendo, simplemente con su número de identidad o clonada, su DPI, ustedes pueden hacer cualquier otra cosa. Y el momento que lo llevan de manera física a instituciones y para endeudarlos. Y le vuelvo a preguntar, en alguna ocasión usted ha perdido su documento de identificación, el DPI, vea, es más grave de lo que a veces uno se imagina. En muchas ocasiones, como veíamos anteriormente, y nos lo decía el licenciado Rivera Clavería, puede estar involucrado en estructuras criminales y de hecho hasta delitos sumamente grandes. Hemos preparado el siguiente reporte. En Guatemala son varias las personas que son asaltadas o a veces hasta pierden su documento personal de identificación. Si a usted en algún momento le ha pasado algo similar, denúncielo, porque pueden utilizar su DPI, falsificar documentos o incluso vincularlos a un crimen. Y esto puede ser que se fue, las bandas delincuenciales utilizan los documentos de identificación, ¿verdad?, que les llegan a su poder, porque muchas veces es una banda diferente a la que le robó. Bienes y los servicios en diferentes almacenes, para abrir también empresas en la subintendencia, en empresas de telefonía, también créditos con diferentes entidades bancarias, tarjetas de crédito y de hecho también se corre el riesgo de que si hay la muerte de alguna persona, pues para despistar lo sucedido, pues dejan tirado un documento de identificación de alguien que lo perdió o que se lo robaron. Los estafadores hasta realizan trámites en entidades como la SAT y los guatemaltecos se dan cuenta hasta después, según explicó el fiscal. Cuando se presentan a hacer algún tipo de trámite a la SAT, pues no lo pueden hacer o tienen su mis bloqueado. Lo más delicado es que un documento robado y extraviado esté en una escena del crimen. Aunque pareciera sin importancia, varios pueden hasta ser condenados por un delito que ni cometieron. Lastimosamente es una realidad, licenciado. Sí, es correcto. Mire, lo que pasa es que, por eso yo les digo, deben ser muy cuidadosos con sus documentos de identificación, porque efectivamente, solo imaginen ustedes para todo lo que puede servir un DPI clonado, es decir, o el robo de identidad. Como yo muy bien lo decía, pueden abrir cuentas, pueden contratar deudas, tanto hipotecarias como de cualquier otro tipo. Pueden sacar documentos en otros países para organizaciones criminales, puede aparecer su documento en hechos criminales. Pues sí, uno puede, simple y sencillamente por perder un documento, uno puede resultar involucrado en cualquier cantidad de problemas de tipo legal. Por lo tanto, por favor, cuiden muchísimo su DPI y todos sus documentos de identificación. Tengan mucho cuidado, siempre manténgalos en su bolsa, no se los entreguen a cualquiera, no confíen en entregarlos, porque efectivamente pueden tener problemas serios. Y le pongo un ejemplo muy simple. Yo sé de casos en que efectivamente, hasta en el préstamo del celular, yo le digo, me presta su celular, voy a hacer una llamada, y yo lo que estoy haciendo es una extorsión, o simplemente estoy haciendo una llamada por un tema de secuestro, o simplemente por trasiego de drogas, o cualquier otra cosa. No, aprendan a no confiar en absolutamente nadie, y menos con sus documentos o menos con sus teléfonos celulares. Tenemos muchos mensajes que están llegando al 5191-7782. Muy buen día, a mi mamá le pasó algo similar en varias ocasiones. Entonces, ella perdió su DPI y justo en este año se llevó la sorpresa al enterarse que tenía una deuda en un banco. Pero lo extraño es que en ese banco no quisieron dar información sobre dicha deuda. Al parecer era una tarjeta de crédito, cosa que mi mamá jamás ha utilizado. ¿Qué se podría hacer en este caso? Lo primero que tienen que hacer cuando ustedes resulten involucrados en cualquier hecho que se les pueda atribuir, pongan su denuncia en el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la capacidad para investigar este y otros temas delictuales para que efectivamente nos puedan ir apoyando y ayudando cuando nosotros hemos sido víctimas de robo de identidad o de estafas o de fraudes. Por favor, no hay que sentir pena cuando uno ha sido estafado o le han provocado un fraude. Pongan su denuncia, porque con su denuncia van a evitar ustedes que estas estructuras criminales estafen o defrauden a otras personas. Licenciado, hoy varias ocasiones han mencionado el tema de instituciones bancarias, préstamos y todo. ¿Qué tanta apertura realmente puede tener una institución bancaria al verificar que una persona fue utilizando el DPI? Y por otro lado, también preguntaban hace algunos momentos sobre las deudas. ¿Van teniendo deudas, deudas y deudas por qué otra persona hizo en nombre de ella? ¿Qué sucede con las empresas cuando usted va a verificar el récord y está manchado? ¿Cómo puede usted limpiar el récord de una deuda también que usted no adquirió? No contrató. Es decir, lo que tiene que hacer es comprobar que efectivamente, primero, su documento fue robado. Segundo, que le robaron su identidad. Tercero, que la persona que contrató deuda, que la persona que contrató cualquier otro tipo de hecho, no es la misma que usted, que es otra persona. Y eso se puede demostrar fácilmente, primero, con la constancia del propio Ministerio Público, de que usted fue objeto de robo de su documento de identidad. Pero segundo, porque efectivamente también el Ministerio Público debe y tiene que participar en este tipo de hechos, porque son delitos de acción pública y por lo tanto deben de accionar de oficio. Siempre, cuando ustedes tengan un problema de esa naturaleza, vayan al Ministerio Público y de manera inmediata coloquen su denuncia, porque ustedes no tienen por qué pagar deudas que no han contraído ustedes. Licenciado, y este tema llama bastante la atención. Muy buenos días, mi duda es con los almacenes que venden sin pedir identificación. Las tarjetas tienen nombre, entonces, ¿cómo puede un delincuente comprar si se supone que deben pedir identificación? A mi esposo le pasó, pero a él le clonaron la tarjeta, pagaron la luz y compraron. Creo que no hay forma de evitar esto. Es que lo que sucede es que efectivamente en muchos de los casos, hasta ahora se empieza nuevamente a pedir un documento de identificación con la tarjeta. Se los digo porque yo uso tarjeta y normalmente nunca le piden a uno un documento de identificación. Es hasta ahora que empieza nuevamente porque el número de estafas y el número de defraudaciones por fraudes se ha incrementado de una manera exponencial, es decir, muy grande. Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer ustedes cuando ustedes le han clonado algún documento, especialmente la tarjeta de crédito, por favor pongan también de manera inmediata su denuncia y demuestren que ustedes no han ocasionado esos daños, esos gastos. Es por eso que es sumamente importante, pero sumamente importante poner las denuncias, porque esto nos sirve a nosotros mismos como un respaldo para no pagar deudas que no hemos contraído.